Hoy 19 de septiembre la iglesia recuerda San Genaro Mártir, este santo famoso por el prodigio de su sangre que se obra cada año en Nápoles, Italia, era obispo de esa ciudad cuando estalló la persecución de Dioclesiano. Fue hecho prisionero y encerrado en una oscura cárcel, junto con sus diáconos y colaboradores. Los llevaron al coliseo para que fueran devorados por las fieras, pero éstas, aunque estaban muy hambrientas, se contentaron con dar vueltas rugiendo alrededor de ellos. Entonces la gente que se encontraba en el coliseo pidió a gritos que les cortaran la cabeza y así lo hicieron. Por su parte personas piadosas recogieron un poco de la sangre de San Genaro y la guardaron. La fama universal con la que goza San Genaro se debe a un milagro que se obra todos los años en Nápoles desde hace 400 años. Un sacerdote expone en el altar una ampolleta del tamaño de una pera que contiene la sangre estolidificada del santo. La coloca frente a la urna que contiene la cabeza del santo. Todos empiezan a rezar y de un momento a otro la sangre que estaba sólida y negruzca se vuelve líquida y rojiza y crece de tamaño dentro de la vasija de vidrio donde está. La ciudad de Nápoles le tiene un gran cariño a San Genaro porque además del prodigio de la liquefacción de la sangre, los ha librado varias veces de las terribles erupciones del volcán Vesubio. En 1631 millones de toneladas de lava se dirigían hacia la ciudad. El obispo llevó en procesión la sangre de San Genaro y la lava cambió de dirección y la ciudad se salvó. Señor te pedimos que por la sangre de tus santos mártires nos concedas la gracia de perseverar en nuestra fe y de ser cada día mejores cristianos.